Pero antes, instruyete en qué significan las bandas de colores al final del tubo de la pasta dental. Todo el cuento de la etiqueta de color al final de la pasta dental realmente te indica la cantidad de compuestos naturales en la pasta. ¿O todo es una farsa? Ustedes no saben nada, brutos. Yo uso mi pasta con la marca de color verde al final del tubo. Esto significa que tiene compuestos naturales. Hay muchos mitos en internet sobre la salud bucal. Mitos sobre el flúor, mitos sobre remedios caseros para los dientes, mitos sobre las cremas dentales. Hemos hablado de algunos de ellos y seguiremos aclarando sus dudas en este canal. Si es primera vez que vienes por acá, me presento. Mi nombre es Romualdo Hostos y soy un dentista en YouTube. Además, te recomiendo que te suscribas, ya que habla muy bien de ti que estés suscrito al canal de un dentista, pues se nota que te preocupa tu salud bucal. En este caso, vamos a hablar sobre el mito de las marcas de colores que están en la parte trasera de los tubos de las cremas dentales. Pero por si no lo sabías, hay un mito que expresa que dependiendo del color de esa marca, tu crema dental tendrá más o menos componentes químicos o naturales. Es decir, que según el mito, si la marca trasera de tu crema dental es negra, solamente tendrá componentes químicos. Si la marca de la crema dental es roja, tendrá componentes químicos más naturales. Si la marca es de color azul, tendrá componentes medicinales más naturales. Y si esa marca es de color verde, solamente tendrá componentes naturales. He pensado varias veces en cómo es la mejor forma de responder a este mito. Pero creo que en este caso, lo mejor es ser directo, claro y preciso. Este mito es falso. Mentira. Falacia. Es mentiroso ese nombre. Es mentiroso ese nombre. Y les voy a explicar por qué. No existe ninguna clasificación académica que vincule la marca que está por detrás de los tubos de las cremas dentales con su composición interna. Esta marca es una simple guía de corte para que las máquinas que se encargan de cortar estos tubos puedan saber en dónde exactamente cortar el material. ¿No me crees? Vamos a revisar. Primero, este tipo de marcas de colores se encuentran no solamente en las pastas dentales, sino que también en muchísimos productos de otras áreas. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver tres productos comestibles de diferentes países. Café colombiano, harina de maíz venezolana y arroz chileno. Si buscan en alguno de los extremos de los empaques de esos alimentos, van a poder ver marcas exactamente iguales a las que hay en los tubos de las cremas dentales. Si seguimos el mito, los alimentos que ustedes acaban de ver que tienen la marca negra deberían tener mayor cantidad de componentes químicos. Y es bastante obvio que no es así, porque es harina, café y arroz. Pero vamos a las cremas dentales directamente. Lo primero que tienen que saber es que la mayoría de las cremas dentales son iguales y las diferencias que tienen entre cada una de ellas se debe a un pequeño porcentaje de su composición interna. Es decir, el principal producto en la gran mayoría de cremas dentales es el agua, que va entre un 50 y un 75% del tubo. Después, la mayoría de ellas llevan 20% de abrasivos, que en su mayoría también son productos naturales. Roca molida, cal, calcio, sales, el flúor. Algunas personas se quejan del flúor. Que el flúor esto, que el flúor lo otro. Ya hablaremos específicamente de él en un próximo video. El flúor es un elemento natural de la tierra. Se encuentra en la tabla periódica. Y también se encuentra en el 99% de las cremas dentales comerciales. También la mayoría de cremas dentales comerciales tienen aceites esenciales. De menta, de hierbabuena o de eucalipto. También las cremas dentales tienen componentes como la glicerina. ¿Y sabe usted qué es la glicerina? Un subproducto de la grasa animal. Es grasa. Según este análisis, la mayoría de las cremas dentales entonces deberían tener una marca en su tubo de color verde. El agua es natural. Los abrasivos son naturales. El flúor es natural. Los aceites son naturales. La grasa animal es natural. Todos deberían ser verdes. A ver, vean esto. Esta crema dental que me llegó hace poco tiene aceite de coco como uno de sus componentes principales. Pero aceite de coco de verdad, no como otra crema que ya revisamos en este canal. Esta tiene agua como principal componente y aceite de coco como segundo componente. Para que usted entienda, los componentes de las cremas dentales van apareciendo en el renglón de ingredientes dependiendo de la cantidad que tengan. Esto debe ser así en cualquier producto reglamentado. Entonces, esta primero tiene agua y después tiene aceite de coco. Y miren el color de la marca del tubo de esta crema dental. Es negro. Puedo seguir haciendo esto todo el día. Por ejemplo, con la crema Parodontax. Esta tiene como principal ingrediente el bicarbonato de sodio. Inclusive, antes que el agua. Y su marca es azul. Según el criterio del mito, debería ser verde. Porque el bicarbonato de sodio es natural y viene de un mineral llamado trona. Que se encuentra de forma natural en la tierra. O por ejemplo, también puedo decirles algunas cosas de la Colgate Luminous White. Que en efecto, esta crema tiene un poquito más de componentes químicos. Pues su función es intentar blanquear tus dientes. Y su marca es plateada. Ni siquiera esta marca está dentro de la clasificación del famoso mito que estamos analizando. Según el mito, debería ser negra. Pero tampoco, porque ya sabemos que la gran mayoría de componentes que están dentro de las cremas dentales son naturales. Y solamente un pequeño porcentaje son los que realizan estos químicos para blanquear los dientes. Por ejemplo, en esta crema dental. A ver, las cremas dentales también tienen componentes químicos. Como espesantes o detergentes. Pero estos forman parte solo de un pequeño porcentaje dentro del tubo. Ahora, una vez explicado esto, tengo que ser responsable y decirles que la marca de colores que se encuentra en el borde de sus cremas dentales no es un criterio para escoger su pasta dental. Ay mira, esta tiene marca verde, súper ecológica y súper natural. No, no se dejen engañar. Algunas marcas comerciales ya están aprovechando que este mito se encuentra en la cabeza de muchos de ustedes para supuestamente venderles cremas dentales con algunas características que supuestamente tienen. No me creen. Vean este ejemplo. La Colgate Extractos Naturales. Una pasta dental natural. Y su marca es verde. Pero no es cierto, no es una pasta dental natural porque tenga coco o jengibre. De todas maneras, si quieres ver el video que le hice revisando esta crema dental para que veas que de natural... Bueno, no voy a decir nada. Solamente te voy a dejar el video por acá arriba para que tú mismo lo veas. Amigos y amigas, pequeños saltamontes. Ustedes son mis mejores aliados para la reproducción de esta información. De esta valiosa información. Que este video se reproduzca como polen y que fertilice unas nuevas flores con luz y conocimiento. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a mi canal. Y recuerde, ahora cuando vaya al supermercado no escoja su crema dental dependiendo de la marca que aparece en el tubo. Esto es falso. Y mucho cuidado porque ya se están viendo algunas empresas que están aprovechando este tipo de situaciones para venderles algunas cremas dentales. Es preferible que usted se guíe siempre por el renglón de ingredientes de la crema dental y que además usted esté suscrito a este canal porque yo le voy a hacer la vida más fácil y la voy a analizar por usted. Y se la voy a recomendar si yo creo que es buena para su salud bucal. Mi nombre es Romualdo Hostos y nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Chao. Chao.